Que la mayoría de los palestinos se oponen a la solución de dos estados por el simple hecho de que no confían en su gobierno actual y no quieren quedar en las manos de ellos. Esto nos da un punto de paso a nuestra entrevista con Yakov Rothstein, con quien vamos a hablar de soluciones alternativas que se han propuesto a lo largo de la historia y de los problemas de la solución de dos estados. Hola Yakov, ¿cómo estás? Bienvenido a Xlid en el Medio Oriente. Es un placer tenerte acá como nuestro invitado de hoy. Shalom Debi, Assalamualaikum, como dicen nuestros vecinos y gracias a ti por invitar. Para empezar, quiero que hablemos de los dos estados. Quiero que me cuentes desde tu perspectiva cuáles son los problemas de esta posible solución. El tema de que se creen dos estados, como lo vienen determinando un estado judío, Israel, que al fin de cuentas Israel es un estado con muchos judíos, que también tiene alrededor de un quinto de personas que no son judíos. Y lo que se propone o se ha propuesto clásicamente es que haya un estado árabe. ¿Qué pasa? Que nos han vendido este cuento de que debe haber un estado palestino. El nombre cambió de árabe a palestino durante los años 60. Y lo que ocurre es que los líderes palestinos han tenido la oportunidad de crear este estado y no lo han creado. ¿Por qué? Esto es no tanto por razones del conflicto, sino más bien por razones antropológicas y sociológicas. Porque lo que nosotros, digamos, los occidentales definimos como estado, es una idea muy lejana a lo que, digamos, a la mentalidad del Medio Oriente. Los que nos escuchan sabrán que Medio Oriente es muchísimo más complejo de lo que uno ve de un mapamundi, porque uno abre, digamos, Google Maps. Y uno que ve, uno ve un país llamado Irak, uno ve un país llamado Yemen, uno ve un país llamado Siria. Pero en la práctica estos son países que fueron creados de forma artificial durante el último siglo. Pero que hoy en día, en vista de esa misma artificialidad, estos mismos países están desboronando. Porque estos países nacieron a partir del colonialismo del siglo XX, después del Tratado de Saix-Picot, que fueron la potencia inglesa y francesa, cuando conquistaron todo Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial. Repartieron el mapa de Medio Oriente de acuerdo a sus intereses políticos, sin tomar en cuenta las necesidades, digamos, locales o las tribus locales. ¿Ok? Ahora, el tema de los dos estados, que es tu pregunta inicial, es lo que se viene hablando desde siempre, es de los acuerdos de Oslo y todavía hay personas en Occidente que siguen teniendo pede. Pienso yo muy ingenua en que algún día se logre un estado palestino. Pienso yo que esta es simplemente una visión muy antigua del conflicto. Es simplemente no estar actualizado de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y seguir en el mismo error de hace un siglo. Ahora, hay otras soluciones que se han propuesto con respecto a este conflicto. Lo que pasa es que no todas han hecho mucho ruido. Está, por ejemplo, la solución de un estado binacional que apoya generalmente la izquierda árabe y la izquierda israelí. Hay una solución que propone que sean federaciones. Hay otra que propone que hayan tres estados, Israel, uno en Judea y Samaria y uno en Gaza. Hay otro que propone cuatro estados, etc. Ahora te quiero preguntar, ¿cuál es para ti la solución más lógica? Hay varias soluciones que se han propuesto sin duda. La más popular en los medios de comunicación es la de los dos estados. Las personas creen que está el estado, entre comillas, palestino, cuya bandera es la de la OLP, la famosa bandera con blanco, rojo, negro, verde, y creen que eso representa a todo un pueblo palestino homogéneo. Esto es simplemente erróneo. Los que creen que hay una nación o una nacionalidad palestina o un nacionalismo, más bien, palestino, es simplemente personas que no conocen a fondo, digamos, la esencia de los pueblos locales en esta zona. Sobre tu pregunta concreta, sobre otras soluciones propuestas, realmente ya existe otro estado palestino, y esto no lo digo yo, esto lo dijo el mismo Yasser Arafat en los años 60, y él dijo que el primer estado palestino es Jordania. ¿Por qué? Porque ahí la mayoría de la población se identifican a sí mismos como palestinos. ¿Pero qué pasa? Que el regente, digamos, de Jordania es la familia Hashemita, una familia que pusieron los colonialistas europeos de acuerdo a sus necesidades políticas, y esta familia es la que controla a una mayoría palestina. Si uno lo ve en términos étnicos, Jordania es un país palestino. Es el primer país palestino que se creó. El segundo país palestino que se creó fue cuando Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el 2005. Israel le regaló la Franja de Gaza a los palestinos. ¿Para qué? Para que ellos hicieran, digamos, el... Te voy a decir cómo lo describían los periodistas. Se iba a crear el Singapur de Medio Oriente, como Mónaco. Mónaco está ubicado en una zona que es muy similar a lo que es Gaza, que pasa por zonas estratégicas en términos de comercio. Y Gaza, que tiene el potencial de ser el primero o segundo, digamos, pues el Jordania, digamos que no cuenta, el primer estado palestino, no se fundó, no se creó el estado palestino ahí. ¿Qué es lo que ocurrió en Gaza? Israel entregó Gaza a la autoridad palestina. Al cabo de pocos meses hubo elecciones en Gaza y ganó un grupo, una organización terrorista llamada Hamas y empezaron simplemente a masacrarse entre los mismos palestinos. Y la consecuencia es que Gaza está dominada por una organización terrorista y nunca se creó un estado palestino, sino que fácilmente pueden hacerlo. Tienen independencia política, económica, etcétera, y no lo han hecho. Entonces vemos que solución de dos estados no se pudo. Solución de tres estados que podría ser Gaza-Jordania, tampoco se pudo. ¿Qué paréntesis? No sé si los oyentes saben esto, pero antes de que Israel tuviera control sobre Judea y Samaria, los que tenían control ahí era Jordania. Desde 1948 hasta el 67, Jordania controló ahí y Jordania anexó bajo su régimen, anexaron Judea y Samaria y nunca se propuso crear un estado palestino ahí. Entonces nuevamente vemos que esta situación es muchísimo más compleja. Y bueno, tenemos los planes más actuales como el plan del siglo de Donald Trump que también fracasó o no fue aceptado. Los planes de Camp David del 2000-2008 que también fracasaron. Y esto me trae a un plan, este es un plan de paz que a mí me da tristeza que las personas no hablen de este plan de paz. Yo creo que en términos antropológicos y sociológicos es el más viable. Y es el plan de los ocho emiratos palestinos, ocho países palestinos. Entonces decimos que, ¿cómo así? Dos estados no, no serviría. Tres estados no servirían. Pero ocho estados palestinos sí servirían. ¿Cómo es esta locura? Entonces, ¿qué pasa? Que el Medio Oriente durante un par de milenios ha sido culturalmente y, digamos, políticamente dominado por tribus. No por lo que nosotros en Occidente conocemos como Estado-Nación. Es algo que existe, que nació en Europa hace apenas 300 años. Lo exportaron a Latinoamérica. Y las potencias europeas trataron de exportar el mismo modelo de Estado-Nación a Medio Oriente. ¿Pero qué pasa? Medio Oriente no tuvo el mismo desarrollo histórico, político ni sociológico que tuvo Europa. Por lo tanto, este concepto de un Estado-Nación es algo ajeno a, digamos, el mindset, la forma de pensar en Medio Oriente. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, hay un Estado de esos artificiales, se llama Irak. Irak es un país que tiene cuatro grupos étnicos diferentes, persas, árabes, turmenos. Tiene más, es un país que se compone por más de 70 tribus, más de 10 religiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se creó este país llamado Irak, que es cuando los mandatos europeos se fueron de esta zona, los que empezaron a regir la zona fue la familia Duhalimi, ¿ok? ¿Qué pasa? Que imagínate 70 tribus que de la noche a la mañana viene una potencia extranjera y les pone una familia, un rey a gobernar sobre todo. Esto causa disgusto porque las tribus quieren regirse ellas mismas, no quieren que un dictador externo de una tribu ajena les estén controlando sus, digamos, recursos, ni su forma de vida, ni su forma cultural, ni nada de esto. ¿Qué pasa? Este es el ejemplo Irak. Lo mismo ocurrió en Siria. En Siria hay siete etnias que componen a Siria. También Líbano está compuesto por muchísimas más etnias. Yemen, ni hablar, ¿ok? Yemen es una sopa de tribus y de clanes. Y así todos los países de Medio Oriente, Algeria, Libia, los palestinos, también son distintos clanes. Pero, ¿qué pasó? Que se crearon países artificiales como Siria, que lo único que los mantiene o mantenía en una estabilidad era un dictador, como Hafez al-Assad, que luego su hijo Bashar al-Assad, mantienen al país por medio de una mano muy rígida. ¿Qué pasa? Que cuando el dictador de turno se va, empieza el caos. Porque todas estas etnias no ven legítimo un gobierno a una bandera llamada la bandera Siria, ni a la bandera Irakí. Sino que estas tribus quieren su propia... O sea, es otra forma de pensar distinta a la de Occidente. Porque tú sabes, Debbie, a nosotros en Occidente nos vendieron la idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno que va a traer paz. Pero si tú analizas, cada vez que se trató de exportar la democracia a lugares donde no encajaba, bien sea en África, bien sea en Asia, simplemente esto terminó siendo caos, bien sea en Ruanda o bien sea en Medio Oriente. Simplemente no son los modelos aptos para esta zona. En esta zona estamos hablando de otras formas, donde la religión juega un papel, donde la tribu juega un papel, la familia juega un papel. Entonces, lo que ocurrió es que todo Medio Oriente está hecho un caos total en guerras civiles, los estados-nación, todos estos están desmoronándose y las personas siguen creyendo, o por lo menos en Occidente siguen con ese cuento de que vamos a crear un país palestino. Pero, señores, ese es el mismo error que se cometió hace 100 años. Hay que analizarlo de forma antropológica. Ahora, ¿por qué? ¿Tú sabes cuáles son los únicos países que tienen éxito en Medio Oriente? Los Emiratos, los Emiratos Árabes del Golpo Pérsico, ¿ok? Estos países no fueron creados, digamos, un solo bloque llamado el país Emiratos, sino que se hicieron de acuerdo a las familias locales. Por ejemplo, la familia Al-Sabah es la familia de Kuwait. O sea, los que dominan Kuwait es una familia. O eso es como, digamos, la población homogénea ahí. La familia de Qatar, la familia Al-Thani, es los que dominan en Kuwait. O la familia Al-Nihani, que son la familia de Abu Dhabi. Y así, cada, digamos, uno de los Emiratos, la familia de Dubai, la familia de Oman, son familias que crearon su país. Y por eso es que estos países tienen éxito. Y uno le preguntaría a alguien, oye, ¿por qué los países de Emiratos tienen éxito? Entonces dirían, por el petróleo. ¿Cómo es que tienen tanto éxito económico, social, educativo? Porque son sociedades que están basadas en los modelos tribales. Y no a diferencia de otros países como Irak, que tiene una cantidad enorme de petróleo y es un país, un fracaso total. Igual que Libia, igual que otros países que fracasaron, a pesar de tener, digamos, una vasta cantidad de recursos económicos, ¿ok? Ahora, imagínate, Debbie, que uno hiciera eso con los palestinos. Los palestinos, sociológicamente, son ocho familias predominantes, o ocho clanes, que son el clan de Ramallah, el de Gaza, el de Nablus, el de Tulcarem, el de Gebrón. Y bueno, obviamente, en Gebrón hay, digamos, subfamilias que lo componen, al-Jabari, Kawasme, Tamimi, etcétera, etcétera. Y si uno creara, imagínate, el país o el emirato de Gebrón, el emirato de Ramallah, así sucesivamente. El emirato de Gaza, que a propósito del emirato de Gaza ya existe hace 10 años. Es un emirato que ya existe, más de 10 años, perdón. Pero, básicamente, ese es uno de los planes que se propone, es simplemente darle independencia a las familias y no inventarse un nuevo país que va a fracasar y se va a volver una laguna de sangre tal como ha ocurrido en todo Medio Oriente y que siga en disputa con Israel, porque eso va a seguir en disputa, sino que sea como los emiratos, que precisamente los países que tienen paz con Israel son los emiratos, que siempre han tenido buenas relaciones con Israel. Hay que pensar más, menos como occidentales y más como medio orientales en este tema. Y recordemos también que, por ejemplo, ahora que los palestinos de Judá y Samaria, que son 3 millones, están todos unificados bajo el gobierno de la autoridad palestina, mira lo que está pasando. Están las protestas, todo lo que está pasando. La gente no quiere a Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas puede ser este dictador de turno que tú proponías anteriormente. Así es. Lo que ocurrió es que llegaron un grupo de gente de Tunisia, Tunisia, y llegaron y se inventaron la OLP para, digamos, acabar con el país judío. Pero son personas que llegaron de afuera, con una ideología de afuera, producto del panarabismo de los años 30 y de los años 40, el panarabismo que es otra ideología sintética, que también está muy alejada, digamos, de la antropología local. Y estos tipos de Tunisia llegaron y se inventaron la OLP, que eso mutó a la autoridad palestina, cuyo heredero es Mahmoud Abbas. Y lo que tú dices es muy correcto. Las personas están hartas de esta dictadura. Por ejemplo, en Gebrón, en Gebrón mismo, hay familias. Te voy a dar un ejemplo muy concreto que para mí esto lo refleja de forma muy clara. En Gebrón hay dos universidades. Está el Bully Technicum, que es el Politécnico. Y la otra es la Universidad de Gebrón. Uno diría, bueno, universidades, wow. La universidad es un modelo occidental, ¿verdad? No pensaría. Pero no, en Gebrón los dueños de las universidades son las familias. Uno es la familia Jabari y otro es la familia, si no me equivoco, Kawasme. Entonces, incluso los modelos más occidentalizados son controlados por las mismas tribus locales. Es lo que pasa, que en un mismo lugar, por tener este revoltijo de nacionalismos, o de, digamos, tratar de imponer un solo nacionalismo, causa mucho caos. Gebrón, no sé si sabes la cantidad de violencia que hay en Gebrón. La violencia interna, como tú misma mencionaste, la cantidad de protestas que por disgusto al gobierno y otros que por gusto al gobierno también se ponen a matar a los otros. Y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, esto de la autoridad palestina es simplemente una importación de afuera de esta zona. Qué interesante esto que nos explicas, Yaacov. Muchas gracias por proponernos esto. Y ahora, para ir cerrando, ¿te gustaría darle algún mensaje a todos los oyentes de Exlil que te están escuchando ahora? Lo primero que quiero decirles es que escuchen todos los episodios de este podcast. Yo vengo siguiéndolo hace un tiempo y es impresionante. Les recomiendo muchísimo. Uno aprende bastante. Y lo segundo, el mensaje que les quiero decir es que les aseguro a todos los oyentes aquí que va a haber paz. Es que estoy seguro que va a haber paz acá en esta zona, por más, digamos, lejos que parezca. Les aseguro que no falta mucho y viviremos en paz judíos en nuestra tierra, porque la tierra, saben, judíos, judea. Los judíos simplemente volvieron después de dos mil años a su territorio y vivirán en paz con sus primos, los descendientes de Ismael, como los dirían bíblicamente. Y vivirán en felicidad, árabes y judíos, solo hay que pensar afuera de la caja, como se dice, out of the box. Hay que tener una mejor imaginación y no quedarse atascados en los modelos que quieren vender en Occidente hace décadas. Bueno, Yaacov, fue muy interesante y fue un verdadero placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que son los intentos de solucionar este conflicto tan polémico. También les quiero agradecer por escuchar y les quiero mandar un saludo especial a todos los que ya nos contribuyen en Patreon. Les recuerdo que les dejo el enlace en la descripción del episodio para que puedan unirse a nuestra familia. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.